Bueno, jóvenes, buenas noches. Y digo buenas noches mientras grabo esta clase porque son las 8.49 de la noche, el 10.23 de mayo de 2021. Decía el estudiante, mucha felicidad a todos mis alumnos y todos los, pues no necesariamente a todos los alumnos en general, por ser hoy su día. Y no se preocupen, esta clase pese a que se las voy a dejar ahorita en unos momentos más en el grupo. No es necesario que la vean el día de hoy. No echen a perder su día con tareas, con cosas. Ya mañana, ya es lunes, ya es otro día. Y ahí ya pueden mirarla. Pero disfruten su día, sigan disfrutando lo poquito que quede, las horas que queden. Pásensela bien. Les digo porque uno como maestro, pues obviamente no va a querer que el día al maestro, pues se lo echen a perder con carga de trabajo, con alguna cosa así. De todas formas, se echa a perder todo el tiempo, ¿no? Desafortunadamente, ahorita con el COVID la carga de trabajo es ridículamente alta. Pero pues ni modo, eso nos tocó vivir. Ya esperemos que ya se quite el COVID, que ya se vaya ya para poder volver a la normalidad y no estar tan ajetreados, ¿no? Entonces, vamos a lo que nos compete. Voy a darle a compartir pantalla una vez. Tenemos páginas 40 y 41 el día de hoy. Vamos a ver de qué trata. Están muy sencillas, ¿no? Página 40, tenemos Road Rules. El día de hoy vamos a estar aprendiendo sobre lo que son las reglas del tráfico, de las reglas de los lugares, todo eso. Está sencillito. Entonces, viene esto de Driving Lessons, seleccionas de manejo y dice, Read and answer the questions. Lee y contesta las preguntas. Voy a ponerles un audio. Ahorita se los voy a traducir yo a Manopla, luego lo vuelvo a poner el audio, ¿no? Pero es que para que vean qué dice ahí, ¿no? Está sencillito, está fácil de hacer y con este audio vamos a contestar, o mejor dicho, van a contestar estas cuatro preguntas que ven aquí. Están muy fáciles. Vamos a correrlo de por primera vez, lo traducimos y luego lo volvemos a correr, ¿no? Pueden atención porque prácticamente dice todo lo que está aquí lo está dictando el audio. Luego viene esto al final y al mero final se contacto a tal, 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 lo que sea, ¿no? Está muy fácil. Entonces, vamos a correrlo por primera vez. Ahí les va. Block 3, Track 22. Welcome to ACE Driving School. If you are 16 years old and want to learn to drive, this is the right place to be. Our program guarantees successful and confident drivers in just one week. We teach a deep knowledge of the road rules. We offer professional and patient instructors and road practice from day one. By the end of the week, you will drive your car like an expert. So, wear your seatbelt, turn on the engine, and get ready to drive. Contact info at drivingschool.org. Phone 202-555-0168. Muy bien. Vamos a ver qué decía ahí. Dice, creo que nada. Welcome to ACE Driving School. Bienvenidos a la escuela de manejo ACE o a la ACE Driving School. No recuerden los nombres, no se traducen, pero ACE significa ACE normalmente. ACE cuál de los ACEs de la baraja, ¿no? Entonces, pues, ah, es un ACE del volante o es un ACE para no sé qué o los ACEs voladores o lo que sea. Supongo que alguien muy bueno, ¿no? Dice, if you are 16 years old and want to learn to drive. Bueno, ya no ocupo repetir la pronunciación esta, ¿no? Ya la escuchamos en el audio para ahorrar un poco de palabras porque sí me anda fallando un poco la gana. Dice, tienes 16 años de edad y quieres aprender a conducir o a manejar. Este es el lugar indicado para estar. Dice, nuestro programa garantiza conductores exitosos y confiados o confiables en solo una semana. Le enseñamos o te enseñamos un profundo conocimiento de las reglas del camino o de la carretera, ¿no? Ofrecemos instructores, profesionales y pacientes y practican el camino desde el día uno. Para el final de la semana aprenderás a manejar tu carro con un experto, sí, cómo no, en una semana. O quién sabe, hay gente que toda la vida te va manejando, igual no aprende bien. Depende de la persona, ¿no? Así que ponte tu cinturón o abrocha tu cinturón, enciende el motor y prepárate para manejar. Y se preparan y resulta que el carro está en reversa, el punto está dando con el... Ah, no es cierto. Dice aquí, contacto a él, pero en info arroba driving school punto org o al teléfono 202-555-0168. Si ustedes ya están aprendiendo a manejar, ya aprendieron a manejar, o aún no aprenden a manejar, la van a tener buena los que no hayan aprendido, los que ya aprendieron ya, están del otro lado. Es una santa fría aprender a manejar, sobre todo los carros están en decir, ah, pues mejor aprendan en el automático. No, no aprendan en el puro automático. Ese es un consejo que les da al profe. No se atengan a un carro automático, porque cuando menos lo piensen, alguien les va a decir, hey, este, ve y tráeme esto, te voy a prestar mi carro, la ventan con las llaves, o lo que sea. Y de repente lo ven, y es transmisión manual, y se quedan viendo para todos lados, nomás así, ¿y ahora qué hago? Van a ocupar, aprender a manejar, sobre todo aquí en México. Estados Unidos ya llegaron al colmo de que hasta los autobuses son automáticos. Pero aquí no. Aquí todo, o la mayoría de los carros siguen siendo estándar, ¿no? Por lo menos los carros viejos, los carros así austeros, todo eso sigue siendo estándar. Entonces, aprendan estándar, y ya después en el automático se van a reír de él. Si lo quieren aprender al revés, sí se puede, pero van a sufrir. Van a sudar tinta ahí. Entonces, vamos a repetir el audio, y ahorita les dimos las preguntas que significa, ¿no? Block 3, Track 22. Welcome to ACE Driving School. If you are 16 years old and want to learn to drive, this is the right place to be. Our program guarantees successful and confident drivers in just one week. We teach a deep knowledge of the road rules. We offer professional and patient instructors and road practice from day one. By the end of the week, you will drive your car like an expert. So, wear your seatbelt, turn on the engine, and get ready to drive. Contact info at drivingschool.org. Phone 202-555-0168. Muy bien. ¿Qué dicen las preguntas aquí entonces? La una dice, what is the minimum age to learn to drive? ¿Cuál es la edad mínima para aprender a manejar? Todas estas preguntas vienen las respuestas aquí. How long is the driving course? ¿Cuánto tiempo dura el curso de manejo? ¿O qué longitud tiene el curso de manejo? Tres dice, when do you start practicing? ¿Cuándo empiezas a practicar? ¿En qué momento del curso empiezas a practicar? El día 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, el principio del curso, al final del curso, ¿cuándo? How can you contact the school? ¿Cómo puedes contactar a la escuela? Ahí dice, ¿no? Los dos meses contactados. Están súper fáciles, súper sencillas. Entonces, si no caben las respuestas aquí, hágalas en la libreta o de una hoja blanca, o de una servilleta, o de una servilleta, o de un papel de dos días, donde ustedes quieran, pero que esté bien hecho, que esté elegible, que no esté sucio, y lo mandan. Entonces, dicho eso, vámonos a la que sigue. Aquí viene Traffic Signs, señales de tráfico. Dice aquí, Look and label the signs. Mira y etiqueta las señales. Then, in your notebook, luego en tu libreta, classify them into signs for drivers or signs for pedestrians. Eso de clasificarlas como señales para los conductores, o para los carros, o señales para los peatones, obviamente que lo tienen que hacer, ya sea libre todo, no es hablar con lo que acabo de decir. Póngale ahí, por ejemplo, signs for drivers, señales para los conductores, la de stop, por ejemplo, signs for pedestrians, señales para los peatones, por ejemplo, cuál. Pues aquí está una de prohibido los peatones. Esa, pues sería una, ¿no? Entonces, vamos a ver qué significan estas señales, o mejor dicho, vamos a ver cómo se pronuncia. Aquí tengo la audio 23, y ahorita vemos qué significan, ¿no? Y se las ponen a cada una, está súper fácil. Ahí les va. Track 23. Signs for drivers. No left turn. Stop. No parking. Two-way traffic. Right turn only. Signs for pedestrians. No hitchhiking. School crosswalk. No pedestrians. No pedestrians. Perdón. Como estante separados los aves uno al otro, los señales que se me fue ahí, ¿no? Entonces, ¿qué hice de esas señales? Muy fácil. Esta es no hitchhiking, ya viene contestada aquí. No hitchhiking es no pedir righte. O right, por cierto, la parada, righte viene de ride, que es lo que dicen los briegos, ¿no? The give me a ride. la que sigue, no left tour no dar vueltas a la izquierda no vueltas a la izquierda no parking, no estacionarse ojo porque aquí en México la P no es una P, es una E allá en Estados Unidos es una P, ¿por qué? porque estacionarse, comienza con P de ahí viene la palabra completamente incorrecta que alguien adoptó, que es parquear ¿por qué? porque viene de aquí igual que truck que viene de truck dump viene de dump right que viene de right, etc bike que viene de bike, etc no pedestrians prohibidos los peatones o no peatones aquí right turn only giro a la derecha o vuelta a la derecha solamente no se puede hacer otra cosa, no se puede decir derecho, no se puede decir vuelta a la izquierda, nada más a la derecha school crosswalk cruce de ¿qué? cruce de escolares o cruce escolar stop el stop es universal, eso es alto y two-way traffic tráfico de dos sentidos o en los dos sentidos ¿no? muy sencillo muy fácil de hacer yo creo que este no considero que no necesite repetición porque está muy clarito está demasiado demasiado nivel kinder esto entonces si por algún motivo no escucharon alguna pueden repetirlo en la clase grabada no hay problema vámonos a lo que sigue vámonos a la siguiente página la página 41 ahí está página 41 tenemos los imperativos or imperatives que es lo mismo ¿qué es un imperativo? el imperativo es más que nada como dar una orden digamos como por ejemplo de vete a dormir ponte a hacer la tarea descansa no manejes ahorita no agarras el teléfono no estés chateando etcétera ¿no? obviamente positivos y negativos los positivos están muy sencillos porque el verbo prácticamente queda en infinitivo infinitivo para el imperativo que ese soy infinitivo otros que sean presentes simples los verbos wear your seatbelt ponte el cinturón o usa el cinturón drive on the right side of the road maneja en el carril derecho del camino a no ser que estés en una de las colonias inglesas que todavía conservaron el sistema de manejar pero eso ya es otra cosa let pedestrians cross first deja que crucen los petones primero por cortesía siempre es eso porque no les va a echar el carro que los puedes llevar a Bambarri en primero que nada be polite sé cortesos sé amables siempre al manejar sean amables por más prisa que lleven los va a salvar de muchos accidentes eso la gente es bien canija sí ya sé que es bien canija pero los va a salvar de muchos accidentes se los digo por experiencia propia porque muchas veces por ceder el paso se pasa un güey que iba así a todo lo que da y muchas veces te estampan casi enfrente de tus ojos ha pasado y les va a llegar a pasar a ustedes en algún momento por dejar cruzar a alguien a lo mejor se estampa o choca o algo y ustedes se salvaron del golpe si no lo dejaron pasar a lo mejor ustedes son los que se golpean es un decir esperemos que no y las negativas las negativas se distinguen por tener el don't al principio no quiere decir don't no hagas esto no manejes estando borracho no estén mandado mensaje de texto al manejar no te duermas hasta noche etcétera dice don't turn left no des vuelta a la izquierda don't use the car horn no utilices el claxon del carro ¿por qué? porque es muy castroso eso muy molesto el claxon del carro se debe utilizar nada más para prevenir accidentes por ejemplo si viene alguien este valiendo cake y por allá las nubes viendo para todos lados menos para el frente y viene texteando y viene haciendo algo letuitas para que se revive yo lo que cabecea así se supone que pasó eso ¿no? don't text while driving no mandes mensaje de texto al ir manejando y don't drive when you are tired no manejes cuando estás cansado ¿por qué? porque te puedes quedar dormido y ya los reflejos en los 3 al 100 incluso ya te quedas dormido es muy importante traer buen reflejo al manejar pero eso ya es cuestión de manejo ahorita estamos en la escuela de manejo entonces ¿qué van a hacer aquí? es muy sencillo es escribir las reglas dice drive y dice right manejar derecha manejar en la derecha obviamente drive y le faltan los conectores nomás on the right en la derecha not text during classes estas de not son negativas el not se va a reemplazar por un don't entonces don't estas se las voy a hacer aquí como que dicen son muy fácil voy a poner aquí en vez de not voy a poner el don't luego el text que ya está ahí aquí está don't text y no ocupo conectores aquí no te crees durante las clases aquí no te detengas en la carretera esos no ocupan conectores esta si ocupa un conector búsquenle cual conectores no se los voy a decir porque ya sería regalable el trabajo esta no ocupa y esta tampoco ocupa si ocupa un conector mejor dicho pero no es aquí es aquí cuál quien sabe averigüenlo está muy fácil muy sencillo entonces aquí tenemos don't text during classes no mande mensaje mensaje de texto durante las clases así de simple y así de sencillo están regaladísimas esas frases no tienen mayor complicación y de ahí prácticamente es todo lo que se va a hacer esta parte de aquí de las estas señales y de esto de escribir otras reglas eso no lo vamos a hacer todavía no nos compete no nos compete más esto entonces eso sería todo por el día de hoy no entonces lo de siempre ya saben la tarea del día viernes a medianoche para más tardar como siempre profe ¿por qué han dejado clases esta vez? y se ya te van a decir porque mañana hay reunión de cuerpos académicos colegiados por eso entonces va a consumir todo el día eso no voy a poder estar presentando las clases porque tengo que estar en la reunión entonces ha habido muchas reuniones ha habido muchas cosas últimamente ahora va a acabar el semestre nos van a mandar un montón de trabajo de seguro a mera última hora como siempre pasa y pues ni modo así vamos a estar ahora con mucho trabajo entonces como les digo eso sería todo por el día de hoy jóvenes les digo así a los estudiantes si no lo pasan bien no les pague la tarea el día viernes a medianoche va a tardar y nos vemos si Dios quiere la semana que entra a la misma hora y por el mismo canal pásenla bien no les pague la tarea no les pague la tarea